Así es, y ve usted, como usted bien sabe, Estados Unidos se encuentra en una carrera contrarreloj para lograr vacunar a la mayor cantidad de ciudadanos lo antes posible, y es que las nuevas variantes de COVID-19 se están apoderando en gran parte de la nación y de otros países también. Y para que nos explique más sobre este tema, me le quiero dar la bienvenida al doctor Javier Pérez Fernández, quien es jefe de Unidad de Cuidados Intensivos y también neumólogo. Muy buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Doctor, déjeme iniciar con esto. Dos estudios preliminares han encendido las alarmas al asegurar que las mutaciones de Sudáfrica y Brasil escapan de los anticuerpos de personas ya vacunadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y las vacunas funcionan o no? Esto, pues a mí en particular me preocupa. Bueno, primero decir que no debemos ser alarmistas por ahora porque estamos estudiando estas variantes, pero al momento de hoy parece que sí, estas variantes están siendo protegidas por la inmunidad que se genera con la vacunación. Si bien las vacunas, si se recuerdan, cuando salieron al mercado hablaban de una efectividad del 94-95%, esto significa que el 95% de las personas que se las ponen van a estar protegidas, posiblemente al aparecer nuevas variantes, esta protección disminuye un poquito, ¿verdad? Esto significa que al mutar el virus, de alguna manera el virus se defiende de la protección que nos genera a nosotros la vacuna, o sea, del ataque de las vacunas, ¿verdad? Y por tanto es capaz de escapar de alguna manera este sistema inmune que se genera con la vacuna. Pero vuelvo a repetir, esto es algo que no se ha visto totalmente, que de hecho por ahora, tanto la Organización Mundial de la Salud como los CDC de Atlanta, como la Agencia Europea del Medicamento señalan que la vacuna ofrece protección contra estas nuevas variantes en un alto porcentaje, y hablamos de casi el 90%. Así que por ahora la vacunación sigue siendo el método que debemos seguir y las variantes que tenemos efectivamente no son por ahora las que escapan a la vacunación. Ahora, también como especialistas, me imagino, ustedes saben que cada virus muta y es natural que el virus quiera existir y quiera pues mantenerse vivo, me imagino, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. Entonces, me imagino que los especialistas que hicieron esta vacuna, pues ya sabían que iba a haber nuevas variantes. Correcto, y se pensó de esta manera y por tanto estas variantes que consideramos variantes menores, o sea, mutaciones menores del virus, están siendo incluidas o ya se habían incluido dentro de lo que usted bien acaba de nombrar, como era la planificación en la realización de la vacuna. Así que por ahora estamos en un buen camino. Gracias. 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 Gracias.